Queremos levantar piedra sobre piedra la herencia de la dictadura obrobiosa que la concertación ha consagrado, legitimado y bendecido por toda su corrupción política y sus políticas de prebenda y acomodamientos. Ese es el Chile que nosotros estamos mirando, un Chile distinto. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, que vamos a volver a meditir y se lo dijimos a los mismos militares en una reunión con ellos. Vamos a sacar las bases militares de Hong Kong. Esa es una convicción, es una decisión tomada, no es discuteble ni negociable. Vamos a sacar las bases militares y también vamos a sacar de las fuerzas militares a todos aquellos que hayan estado involucrados en el detenimiento de personas y en el tropeño de los derechos humanos. Así es, es una decisión tomada. A todos los trabajadores de las municipalidades y a todos los trabajadores públicos que vengan a estar en huelga y se movilizan. Ellos están demostrando que de tantas veces en la historia política no es libre que hay un espíritu guerrero en la clase trabajadora y que tenemos que restaurar, resucitar y poner en funcionamiento. No es suficiente con los estudiantes. La gran alianza que buscamos y esperamos es que los estudiantes junto con los trabajadores, con los campesinos, con los profesores, con los pescadores artesanales seamos camantes de construir una fuerza política.